El sector empresarial de Carasucia cada día que pasa sigue creciendo más. Esta vez la empresa privada Little Cesar Pizza entrevistó a varias personas entre las edades de 18 a 40 años para ofrecerles una oportunidad laboral con la llegada de una de sus sucursales a esta zona. Esta ha sido una convocatoria que junto con el Ministerio de Trabajo hemos realizado y estamos muy contentos también porque la convocatoria ha sido muy exitosa. Tenemos muchas personas justo en el proceso de entrevistas, esperamos que la mayoría puedan clasificar y unirse a nuestra empresa. Un aproximado de 30 aspirantes podrán ser parte de esta empresa líder en nuestro país. Además agregaron que los que no lograron entregar su hoja de vida este día podrán hacerlo de manera electrónica. Para nosotros ha sido muy importante, muy emocionante también poder llegar a la ciudad de Carasucia y poder generar muchos más empleos que es obviamente nuestro objetivo. Y sabemos que aquí hay muchos clientes que también están esperando la apertura de nuestra tienda. Las personas que no lograron acercarse a la jornada también pueden enviar su currículum al correo reclutamiento arroba pizza pizza punto com punto sv y nosotros los vamos a estar contactando lo más pronto posible. Pueden enviarlo en todo lo que dura, lo que resta del mes de junio y la primera semana de julio todavía. Los jóvenes que fueron entrevistados se mostraron satisfechos con la oportunidad de empleo. Ahorita está muy estresante encontrar un trabajo y pues gracias a Dios existen estas empresas que toman en cuenta a los jóvenes, más que todo a los jóvenes, para que ellos puedan seguir creciendo. Y según lo que nos comentaban adentro pues es una empresa de crecimiento donde puede iniciar desde ser cajero hasta llegar a una puerta gerencial. La verdad sí, hay bastantes facilidades por los requisitos que piden, pero de igual manera hay que cumplirlo. Hay ciertos aspectos ahí que hay que cumplir, pero sí, hay bastante facilidad para que queden varias. Ha sido una buena propuesta para nosotros los jóvenes. Nosotros necesitamos de un trabajo para sobresalir principalmente los que vamos saliendo de nuestras escuelas. Según la representante de Little Cesar, se espera que para el mes de septiembre se aperture esta sucursal en Carasucia, en el municipio de San Francisco Menéndez, departamento de Aguachapán. Para Carasucia Noticias, Enrique López.